Algunas cifras que mostrarles al país para que podamos visualizar los esfuerzos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en coordinación con las demás instituciones del Estado y bajo la supervisión y la dirección de la Comisión Presidencial para el contrabando de extracción, para la lucha contra el contrabando de extracción. Fíjense, en el año 2013 nosotros, la Fuerza Armada incautó 17.230 toneladas de alimentos de consumo humano. Pero este año, bueno, hemos casi que duplicado con la incautación hasta ahora. Faltan días por terminar, para finalizar el año, 28.200 toneladas métricas de alimentos de consumo humano que nos hacen un incremento de 163.6% con relación a lo incautado en el año 2013. Y de este, de esta cantidad de 28.200 toneladas, casi el 70%, vale decir, 19.000 toneladas, casi el 70% de este gran total del 2014, que aún no finaliza, bueno, fueron a partir precisamente de las medidas implementadas por nuestro comandante en jefe, presidente y jefe de Estado, aquí en la frontera y, bueno, por la ardua labor de las comisiones regionales que están encabezadas por los gobernadores fronterizos y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Casi el 70% de este gran total a partir del 11 de agosto del presente año. Esto quiere decir, pues, que las medidas implementadas, más el esfuerzo titánico, sostenido, humano, logístico de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de todas las instituciones han permitido presentarle al país estos resultados, son 28.200 toneladas que han dejado de pasar al otro lado de la frontera, que se han quedado donde tienen que quedarse para el consumo de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. También podemos decir que en materia de material estratégico, en el 2013, haciendo una comparación, bueno, se incautaron 4.321 toneladas y ya para el año 2014, para el presente fecha, hemos alcanzado la cantidad de 18.010 toneladas de material estratégico entre cemento, cabilla, material ferroso, etc. Aluminio, aquí teníamos una muestra, estábamos visualizando cómo pretenden pasar los restos de material de cobre del sistema eléctrico nacional al otro lado de la frontera. Bueno, el incremento en material estratégico alcanza el 316% para el año 2014 versus lo incautado durante el año 2013. En cuanto a la retención de combustible, que son los rubros más determinantes, más caracterizados, más susceptibles del contrabando, bueno, podemos decir que hicimos un salto impresionante de 8.1 millones de litros incautados en el año 2013, saltamos a la cantidad nada más y nada menos que de 54.5 millones de litros de combustible. con un incremento del 673% lo incautado este año versus lo incautado en el año 2013. Esto deja señales claras, repito, del grado de articulación, de esfuerzo, no solamente de la Fuerza Armada, sino de todas las instituciones que estamos al frente de la lucha contra el contrabando, como el comandante en jefe nos ha instruido. Nosotros vamos a actuar con mucha contundencia este año. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ve el 2015 con mucho optimismo. Los problemas coyunturales estaremos allí como organización y como institución del Estado creciéndonos en la adversidad.